Música Todo el equipo está al 100% con el grupo Aquí no hay estrellas, no hay favoritos Creo que al final de cuentas todos somos un grupo Y lo importante es el grupo y México Al final de cuentas si triunfan ellos, triunfo yo Estando fuera o dentro del campo Somos un equipo, en las buenas y en las malas Tenemos que apoyarnos Yo creo que hasta un día antes del partido Me va a quedar el 20% que ya estamos a un día del mundial Pero bueno, estamos preparándonos para eso Estamos preparándonos para el primer partido Creo que lo hemos hecho muy bien Tanto como grupo, como futbolísticamente Estamos muy bien, hemos hecho una bonita hermandad Y bueno, se ve dentro de los entrenamientos y dentro del campo Yo estoy feliz, si haces la decisión de Miguel Yo voy a estar siempre apoyando y 100% con el grupo A mí no tengo ningún problema A mí cuando me requieran y cuando me digan que voy a jugar Lo voy a hacer bien y voy a apoyar a los compañeros Tanto desde dentro como fuera de la cancha No tengo problemas